Lo que te pasó a los 12 años Me pasó porque me violaron Es que a mí estas cosas no me gusta recordar No son cosas para recordar Porque son cosas que Que no son para recordar Mira que pescado más bueno hay ahí No me gusta el pescado No me gusta el pescado